Los Serrano, 2003 a 08, como Matías Escovich Valdano, cambio de clase, 2006 a 07, como Nicola Pecera de Eva, 2010, como Martín el Elegido, 2011, como Camilo Nevares Sosa, historias de la primera vez, 2012, como Fernando, Cap, 5, historias de corazón, 2013, como Alan, Cap, 14, círculos, 2016, como Augusto Joven.